El decreto 690 firmado por el Presidente de la Nación, en acuerdo de ministros, plantea sincerar qué es lo que ocurre con estos servicios en Argentina. Estos servicios han dejado de ser suntuarios y hoy hay una universalización de estos y una necesidad superlativa de contar con ellos en nuestra cotidianeidad. Ustedes se acordarán, hace no muchos años, por ejemplo, el servicio de telefonía móvil era privativo para altos funcionarios o ejecutivos de empresas, funcionarios muy altos de gobiernos nacionales, provinciales. Eso ha dejado de ser así. Hoy, bien decías, en Argentina hay más de 57 millones de líneas activas de telefonía móvil. Igual ocurre con el servicio de internet. Y la pandemia también ha dejado de manifiesto en el mundo entero el valor superlativo de estos servicios que por eso el DNU 690 contempla como esenciales, estratégicos en competencia. ¿Por qué hago esta aclaración y la pausa cuando lo digo? Porque no es sutil, sino que es muy grande la diferencia a lo que nosotros conocemos como un servicio público, como el servicio del agua, como el servicio de energía eléctrica, a lo que ocurre con estos servicios esenciales, estratégicos y en competencia. Nosotros no venimos a desfinanciar al sector privado, no venimos a involucrarnos en los planes de inversión de las empresas, y mucho menos, como dijo algún dirigente de la oposición, que ahora íbamos a estatizar esto. Nosotros entendemos que hay una enorme potencialidad en la Argentina respecto al ecosistema digital, a la industria de las telecomunicaciones, a la economía del conocimiento, pero sobre todo desde el Estado Nacional el presidente de la nación fue muy claro. Nosotros no vamos a ser cómplices, ni vamos a mirar para otro lado, en que haya argentinos de primera y argentinos de segunda en materia de conectividad. La inclusión social del siglo XXI parte de la inclusión digital. Para nosotros la verdadera grieta en la Argentina está entre los argentinos que tienen y no tienen conectividad. Porque a partir de ahí, durante estos meses, uno se pudo educar o no se pudo educar, se pudo teletrabajar, o se pudo atender vía telemedicina, o ni más ni menos algo tan básico como estar en contacto con nuestros seres queridos en momentos de mucha zozobra de una pandemia mundial. Entonces, insisto, este es un gobierno que se hace cargo y gobierna. No vamos a mirar para otro lado respecto de la situación de esos millones de argentinos y argentinas que hoy no tienen la posibilidad de estar conectados, que están virtualmente fuera del sistema. Porque la conectividad hoy es sinónimo de igualdad de oportunidades, desde lo más básico como la educación hasta la posibilidad de capacitarnos y encontrar un nuevo empleo. Nosotros queremos un sector privado vigoroso, un sector privado que crezca, que tenga rentabilidad y que genere nuevo empleo. Ahora bien, nosotros tenemos en Argentina aproximadamente 14 millones de hogares, Gustavo. De esos 14 millones, hay 5 millones de hogares de argentinos y argentinas que no tienen la posibilidad de tener conectividad. De esos 5 millones, hay 2 millones a donde no llegó nunca la cobertura. Están excluidos del sistema por falta de cobertura. ¿Dónde están esos 2 millones de hogares? En la Argentina profunda. En el NEA, en Misiones, escucharán la tonada, yo soy de Salta, en el NOA, en Cuyo, en la Patagonia. Nosotros tenemos una Argentina muy desigual y a partir de ese diagnóstico también trabajamos en estas herramientas. Una Argentina, por un lado, hiperconectada en los principales centros urbanos, en donde las reglas del mercado funcionaron bien, en donde la inversión privada llegó, pero después tenemos una Argentina profunda que no fue atractiva para el mercado, que no fue atractiva para las inversiones privadas. Bueno, nosotros no podemos hacer como que nada pasa. Nosotros estamos acá para generar acciones que permitan tener una Argentina más justa. Entonces, ¿qué hace el decreto? Primero, garantiza previsibilidad a los millones de usuarios que hoy tienen el servicio. O de telefonía móvil, o de servicio de internet, o de la televisión paga. ¿Por qué darle previsibilidad en una economía, lógicamente, deprimida a nivel mundial? Nosotros le decimos, quédense tranquilos, que hasta el 31 de diciembre no habrá modificaciones en sus facturas. Eso por un lado. Para nosotros es importante los millones de usuarios, usuarias y consumidores. Por otro lado, nosotros también queremos darle previsibilidad. Bueno, Gonzalo, los aumentos que ya habían anunciado las telefónicas, porque en las últimas semanas han enviado mensajes a los usuarios y le dicen que aumentaba. ¿Eso quedó sin efecto? Eso se retrotrae, y le explico. Los mensajes llegaban, porque nosotros al principio teníamos un acuerdo, se acuerda de congelamiento hasta el 31 de agosto, y después las empresas tienen la obligación de avisar, de dar aviso a sus clientes con 30 días de anticipación. En el medio, había negociaciones que eran infructuosas, porque para nosotros las condiciones no estaban dadas para que el pueblo argentino soporte un aumento en algo tan esencial. ¿Qué pasa? Otro de los temas fundamentales viene a darle músculo al poder regulatorio del Estado, que ya existía en la ley 27078 del 2014, y que la gestión anterior derogó por decreto. Le quitó facultades regulatorias al Estado Nacional. Se imaginará, yo soy director del Ente Nacional de Comunicaciones, ¿cómo me siento para, con las empresas privadas, en pie de igualdad, sin una herramienta administrativa que a nosotros nos permita trabajar en objetivos comunes? Bueno, vuelvo con esto, esto no es unos contra otros, esto es todo juntos para reducir la brecha digital. La brecha digital no solo la vamos a reducir desde el sector público, necesariamente necesita un sector privado, necesitamos un sector vigoroso, que invierta, que trabaje de manera conjunta. Pero tenemos 5 millones de hogares argentinos que hasta ahora no habían sido atractivos para ese sector. Queremos trabajar en planes de inversiones conjuntas, el sector, el gobierno nacional va a hacer todas las inversiones que haga falta para que no haya argentinos de primera y argentinos de segunda. Esas inversiones tienen que estar acompañadas por el sector privado. Y a veces parece que hablamos del sector privado, de las grandes empresas de telecomunicación. También en el medio están involucradas esas pequeñas cooperativas, esas micropymes, esas pymes, que permitieron que estos 160 días de pandemia estemos conectados, usted, en Misiones, yo estoy en la Ciudad de Buenos Aires por mi responsabilidad institucional, pero insisto, en la Salta que me vio nacer, en Cuyo, en la Patagonia, esas cientos de cooperativas, de pymes, también están contempladas en esto. Nosotros necesitamos que el sector crezca, que el sector invierta, que brinde un mejor servicio y que genere nuevo empleo. Es lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Por eso veo algunos comentarios furibundos de la oposición que entiendo que hay especulación política en el medio, entiendo por otra parte que hay desconocimiento cómo se maneja el sector en la Argentina y cómo se maneja el sector en el mundo entero. Mire, a veces la política se divide entre los que hacen y los que hablan de los que hacen. Nosotros necesitamos generar igualdad de oportunidades y vamos a trabajar, insisto, no unos contra otros, sino todos juntos para seguir garantizando que las inversiones lleguen, por ejemplo, al interior del interior, que lleguen al interior de emisiones también y que no solo queden en los principales centros urbanos. Eso, Gonzalo, lo decías vos, ¿será inversión estatal junto con los privados? ¿O será el Estado que le va a decir al privado, mire, por más que aquella zona de la República Argentina no le parezca atractiva, usted también tiene que invertir en ese lugar? Mire, para nosotros son muy importantes y tenemos que trazar una estrategia conjunta. Hoy le decía, tenemos 5 millones de hogares argentinos, o por falta de cobertura o por diferentes variables socioeconómicas sin acceso al servicio. Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo hablo de dar certezas en un mundo que está plagado de incertidumbre por la pandemia, tiene que ver con eso. Por un lado, certeza a los usuarios y consumidores. Por otro lado, certezas al sector privado que se va a sentar con un interlocutor que es el Ente Nacional de Comunicaciones, porque de eso habla el DNU, que somos el organismo de aplicación. Y por otro lado, certezas para esos 2 millones de hogares que están hoy sin cobertura, que están sin conectividad, pero porque no tienen cobertura, porque no hay inversión, ni privada, ni pública. Entonces, nosotros, esto nos permite sentarnos en una misma mesa de trabajo con el sector privado a planificar cuáles son las prioridades de unos y otros. Entonces, insisto, esto es, para quienes tienen conectividad, garantizarle previsibilidad en el bolsillo. Para el sector privado que tiene que realizar inversiones, y para aquellos que están caídos del sistema, para contarles que, desde el gobierno nacional, insisto, conjuntamente con el sector privado, vamos a trabajar mancomunando esfuerzos para dar conectividad. Las empresas van a seguir siendo manejadas por quienes hoy las manejan. ¿El Estado no va a incluir funcionarios en esas mesas directivas de las empresas ni nada por el estilo? De ninguna manera. Por eso, insisto, el decreto 690 plantea que estos servicios pasan a ser servicios públicos esenciales, estratégicos, porque son estratégicos para el futuro de los argentinos y las argentinas, y en competencias. A nosotros nos parece muy bueno que el sistema funcionó donde funciona el mercado. Ahora, donde no hay economía de escala, evidentemente las inversiones no llegan, y ahí tenemos que trabajar todos juntos. Entiendo que la rentabilidad disminuye. Ahora, en todo este tiempo, mientras las pymes mantenían sus persianas bajas, los comercios no podían abrir, en donde muchos sectores de la economía se vieron verdaderamente arrasados, digo, ¿qué le puedo decir del sector turístico en una provincia tan hermosa como Misiones? Hay un sector que siguió falturando, que siguió funcionando, no les obliga, que siguió funcionando muy bien, a pesar de el enorme crecimiento en la demanda, que es el sector de las telecomunicaciones, que tiene todavía mucho por crecer. No hay que asustarse, me parece que Argentina es una tierra de oportunidades para todos aquellos que quieran invertir. Lo que nosotros queremos garantizar justamente son certezas, previsibilidad y que en Argentina tengan en claro que hay un gobierno que va a trabajar para llevar conectividad a cada rincón de la Argentina, eso es nuestra obligación. Justamente la oposición entre sus cuestionamientos ha dicho que esto va a frenar las inversiones y que esto, bueno, lo dijo creo que Patricia Bullrich, el presidente del PRO, esto rompe una de las pocas cosas que funcionaba bien en la Argentina y sin embargo usted me dice 5 millones de hogares no tenían servicio directamente. Entonces, funcionar bien con 5 millones de argentinos afuera, digamos. Mire, yo, habla mucho de la lógica de lo que plantea la presidenta del PRO, ¿no? Me parece que el gran desafío es que la Argentina crezca pero con los argentinos adentro. Entonces, yo me imagino y lo que le voy a decir es un escenario contrafáctico pero si aumentaba el servicio en septiembre para los millones de argentinos y argentinas seguramente iba a haber enormes reclamos de la oposición porque dejábamos aumentar los servicios. Nosotros somos un gobierno que gobierna, que ejerce el poder y que entendemos cuáles son las prioridades. El presidente Alberto Fernández tiene muy claro hacia dónde vamos y por qué necesitamos construir una Argentina más justa y equitativa y que nosotros vamos a trabajar. Yo personalmente y todo el equipo que nos acompaña en ACOM tomamos nota de todas las críticas y para todas hay una respuesta. Algunas críticas son meramente especulativas como la de la presidenta del PRO que poco conoce del funcionamiento del sistema pero no obstante no la descalifico soy muy respetuoso. Para nosotros la verdadera grieta Gustavo es entre los argentinos que tienen conectividad y tienen posibilidades y tienen oportunidades y aquellos más de 5 millones de hogares que no tienen conectividad. Esa grieta es la que nosotros queremos zanjar después políticamente seguiremos discutiendo y somos orgullosamente parte de un proyecto nacional que contempla incluir a todos esos argentinos que en los últimos años quedaron en una lógica asimétrica odiosa respecto de la igualdad de oportunidades. Gonzalo una de las cosas que también dicen quienes se oponen a esto es que caerán las inversiones que aquellas que estaban previstas no se harán y menos aquellas que ni siquiera estaban previstas. ¿Ustedes creen que eso no debería suceder? ¿Sabe qué pasa? Yo creo que la empresa que no invierta va a perder una porción de mercado enorme y la Argentina es una tierra de oportunidades para seguir invirtiendo tiene un vasto territorio todo lo que venga de ahora en más en la nueva normalidad va a ser crecimiento en una economía deprimida por la pandemia mundial como ocurre en Argentina como ocurre en todos los países de la región y como ocurre en las grandes potencias mundiales. Yo creo que aquella empresa que no invierta la Argentina en los próximos meses en un sector que todo lo que tiene para adelante es expansión le deja su porción del mercado a otra empresa por eso para nosotros también es importante garantizar eso y despejar todo tipo de dudas al respecto de estatización de inclusión de directivos por parte en representación del Estado no, no lo que nosotros hacemos es recuperar capacidad regulatoria y la ENACOM se sienta con todos los sectores entendiendo que hay diferencias entre las grandes empresas multinacionales del sector las pequeñas cooperativas las pymes de la Argentina profunda y vamos a entender y vamos a contemplar cuál es el trabajo y la importancia insisto superlativa que tiene cada una en el rol que cumple no solo en el rol social sino en el rol económico en cada uno de nuestros pueblos la Argentina es eso la Argentina no solo es la ciudad de Buenos Aires no solo es las principales capitales provinciales sino no queremos que nadie se sienta menos que nadie queremos que cada argentino que cada Argentina pueda desarrollarse en igualdad de oportunidades en el lugar que lo vio nacer en el lugar que lo vio crecer educarse o en definitiva donde decida radicarse en el pueblo que decida radicarse tiene que contar con estos servicios esenciales y estratégicos para tener igualdad de oportunidades de educar de trabajar y de desarrollar Gonzalo hablabas de las de las pymes y de las cooperativas acá en Misiones como seguramente en la provincia donde sos oriundo hay muchas que brindan este tipo de servicios televisión paga internet hasta telefonía fija en muchos casos esta situación de declarar los servicios públicos esenciales también contiene algún beneficio algún incentivo para esas pequeñas empresas digamos nosotros entendemos la diferencia la simetría que hay entre los grandes actores del sistema y aquellos pequeños proveedores de estos servicios así que esta misma semana el decreto se firmó el viernes por la noche tuvimos una semana de intensos trabajos junto al presidente de la nación a la vicepresidenta al jefe de gabinete Santiago Cafiero y recae sobre nosotros la potestad de ese poder regulatorio esta semana vamos a tener reuniones de trabajo con ese pequeño sector pequeño sector perdón un sector muy grande de empresas muy importantes que son las cooperativas prestadoras de este servicio también reunión con las grandes empresas de telecomunicaciones de telefonía móvil las telco para trabajar respecto a esto la tranquilidad del sector y ver de garantizar previsibilidad y seguridades para empezar a diagramar esa nueva normalidad ese despegue económico de la pospandemia mientras esperamos que la realidad de la vacuna llegue a nuestro medio nosotros tenemos que seguir trabajando pensando en que todo lo que viene para adelante será importante y será crecimiento y el sector de las telecomunicaciones vuelvo a decir de la innovación de la economía digital de la economía del conocimiento está llamado a ser uno de los grandes motores de la recuperación económica nosotros no queremos dejar a nadie atrás creemos que hay una enorme potencialidad y creemos que hay enormes oportunidades de explorar estos nuevos yacimientos de empleo porque queremos de nuevo volver a pensar en una Argentina pujante que crezca y que incluya de verdad la inclusión verdadera tiene que ver a partir de la inclusión digital y a partir de contar con empleo genuino en cada rincón de la Argentina Gonzalo lo conocemos mucho por los satélites que se han fabricado la empresa Arsátigo que también estaba haciendo obras aquí en la provincia de Misiones ¿cómo está eso? ¿se sigue trabajando? ¿siguen en marcha? ¿qué proyectos tienen? además de los satélites muy bien yo le cuento en el último directorio de NACOM para nosotros Arsat es nuestro socio en el Estado Nacional a través del cual nosotros territorializamos con presencia efectiva física de red de fibra óptica mayorista que permite que pequeñas cooperativas pequeñas pymes puedan brindar el servicio domiciliario Arsat no hace eso Arsat lleva internet mayorista y le provee a estos pequeños proveedores de servicios de internet en más de 1200 localidades de toda la Argentina mire si será importante lo que nosotros en el último directorio de NACOM aprobamos una enorme inversión de hasta 3000 millones de pesos para renovar parte de la tecnología de Arsat de plaquetas que transmitían 10 gigabytes la llevamos a 100 gigabytes multiplicamos por 10 la capacidad de Arsat por un lado para seguir desplegando más kilómetros de red de fibra óptica que nosotros le llamamos REFEFO red federal de fibra óptica y por otro lado para brindar un mejor servicio o sea que también trabajamos en la inversión pública para llevar no solo más internet a más localidades sino mejor internet a donde hoy llega Arsat así que es una gran noticia seguimos trabajando en eso hoy Arsat es la empresa prestataria de internet mayorista que más kilómetros de fibra óptica tiene desplegados en el territorio nacional aquí en Misiones tenemos una empresa provincial seguro que la conoces que es Marantú que también se dedica a un trabajo como el que hace Arsat digamos bueno nosotros insisto vuelvo a decirle acá hay lugar para todos necesitamos un sector privado vigoroso un sector privado que invierta que entienda que hay un montón de posibilidades que hay previsibilidad en esta Argentina y sobre todo una Argentina de crecimiento mire si en un momento tan duro de la economía a nivel mundial el sistema creció en un 40% y se siguió con todas las dificultades económicas que tiene cada uno de los hogares siguió creciendo la facturación ¿cuánto más tendrá para crecer en una Argentina pujante? yo creo que es momento de las inversiones yo creo que es momento de que lleguen las inversiones y acá tienen un estado responsable serio que quiere dar garantías de previsibilidad a todos los sectores no solamente a un sector de la mesa sino a todos aquellos que también son usuarios y aquellos que están afuera de esa mesa de la conectividad La última Gonzalo la red 5G ¿se está trabajando ya con eso en la Argentina? No está muy retrasada la red 5G entiendo que cuando llegue será un importante impacto sobre todo en algunas cuestiones como internet de las cosas inteligencia artificial hoy lo cierto que en el mundo entero está ralentizada esa inversión hay muchos reparos por parte de algunos países nosotros yo le digo no estamos ni siquiera en la discusión cotidiana del 5G todavía tenemos algunos retrasos respecto a la red 4G en cuanto a su despliegue territorial y en donde también queremos trabajar de manera conjunta con el sector privado para que se realicen esas inversiones así que eso es motivo de una discusión más a mediano plazo que se realicen